hola qué tal amigos de sharktc estamos aquí con nuestro gran amigo ita que quedaste x1 en el región de guadalajara esperanza y quién te ganó me ganó no sé cómo se llamaba el vato pero con voiceless y perdió la última ronda no creo que sí a lo que escuchamos si perdió la última ronda pero entonces quedarías probablemente top 4 si rascas 5 y 6 y el stand-in te perjudica mucho pero bueno que jugaste para este regional jugué y con cuántos caras las 40 40 muy bien antes de comenzar que saludos te gustaría mandar saludos a mi novia que le di los reportes cada vez que ganaba yo me los diste saludos a el chum que me personas bonfire para jugar este saludos a ver por ayudarme a testear y enseñarme a matar no sabe cómo matar con el deck que está cuando puro no sabe matar me enseñó matar este a los iron killers al reyna por testear con nosotros a reina por vernos de reina a todos todos los la bandita saludos perfecto bueno si más estamos más tramos alista pues estándar tres brujas tres este ar dos poplar uno y un primer consistencia pues tenemos las tres cuantos y las tres bonfires prestadas por parte de este más consistencia de la forma y pues para cosas del combo tenemos el campo de los nekais y la magia de la orilla de los fire king pues el campo el campo el garunix este el ponix en la barbata y los dos kirin estuve jugando círculo pero la neta me fui me fui directamente a correr la lista pero por el bain si le saqué el círculo le metí mejor otra non engine y pues me funcionó bastante bien bricaste en algún juego bric en uno sí sí bric en un juego que yo me acuerde fue contra una ronda 6 contra un mirror este primer el abre entonces yo abro bayler bayler ash droplet droplet y mi sexta era campo fire king entonces ya dije nada vamos al siguiente y pues me fue bien igual se va continuamos con él este el non engine las handraps pues son las dos mourners este una normalita y la otra que se le cayó la luna pobrecito que divertido eres diego este 3a comunes porque pues obviamente le quise aventar cosas comunes a los tarla y ulti a los demás 3 veiler 3 imper y la mvp la neta que sí la droplet la droplet la neta si estuve pensando bastante en jugar nivel de bain como muchas personas lo están haciendo pero en mi caso no 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 sentí que era beneficioso jugar niviru porque siento que esa carta de alto impacto realmente no no es de alto impacto a comparación de otras cartas como las que son conocidas como de bajo impacto ya sea el bainer ash este imper morne y todo eso siento que eso es contra por lo menos cualquier deck le duele más que un niviru en esos instantes y pues ya en los casos en los que niviru no funcionaría la droplet pues honestamente me dio todos los juegos todos los juegos necesarios la droplet así lo salvaban quebraba todos los campos voiceless este ayudaba a esquivar todo hasta yendo segundo nymper veiler este princesa todo todo toda la gente es la mejor carta del deck pues ya de mente que es eso tenemos con el extra de el extra de que tenemos pues un link coribor un fénix un sol en gol mascarena este la s&p yo tengo otro compito charmer tengo el dark estándar la gita estándar y la line que no es estándar hoy no lo usé nomás lo usé como para destruir algo luz o sea extra con el access code pero en el testeo si me ha salido de que me hace niviru esta me da el otk a través de niviru después de que tal ya hace el otk y contra este el los voiceless también está muy muy buena del link 3 pues tenemos a la princesa la chida la celine la que pues apoya son estas dos hacen todo te meten en el combo o te meten lo te queda lo que quieras yo estoy jugando el umblo well yo quería jugar una segunda princesa creo que nomás apareció una vez que lo iba a considerar pero el umblo well honestamente si me ayudó en muchos escenarios y si osea me ayudó a quebrar campos a armar campos y estuvo muy bien osea hizo su chavo no ahora pues este acompañando el umblo well pues la polusa termina es como uno de los 2 4 links 4 y pues los matadores no el de alantis con el salaman grade y pues el access code porque el discurso rifa continuamos y finalizamos con el sidekick sidekick para darle rápido pues son estos no limit cosme tres vistas el valdry nosaron y este un favor para cambiar el de cada uno billete segundo teniendo más tantas dos bellas y los tres niveles que tenía de pues que antes del main que los pases ahí perfecto bueno y tan antes de finalizar quieres decir algunas últimas palabras este muchas gracias a todos muchas gracias a porque me está corriendo te queremos mucho jorge hasta que dejamos el vídeo no olviden suscribirse den like compartan con sus amigos y hasta la próxima